Conecta elevado alto a la izquierda, la pelota se está elevando. Mauricio Dubón conecta su cuarto del año. Mauricio Dubón es el primer pelotero nacido y criado en Honduras en llegar a las grandes ligas. Y es el orgullo y ejemplo a seguir de San Pedro Sula. Su camino al mejor béisbol del mundo no fue fácil. En parte porque en Honduras el béisbol no es un deporte tan popular como lo es el balompié. Pero el destino le tenía programado que él iba a ser el primero de su país en llegar. Los Red Sox lo firmaron en el 2013. Después fue canjeado a los cerveceros de Milwaukee y en el 2019 otra vez fue parte de otra transacción que lo trajo a los gigantes de San Francisco. Y fue ese año que Mauricio demostró lo que puede hacer a este nivel. En su primera temporada con San Francisco batió para promedio de 279. Pegó cuatro conrones e impulsó nueve carreras en solo 28 juegos. Bueno, nos encontramos aquí en otra edición de Conversación Gigante. Y pues hoy vamos a hablar con Mauricio Dubón, un gigante nuevo. Mauricio, muchísimas gracias. Mucho gusto. Tu historia ha sido más que documentada. Ya todos sabemos de dónde viene Mauricio Dubón. Platícanos, ¿de dónde nació el amor al béisbol? Yo me acuerdo que desde niño siempre tenía ese amor. Tenía ese amor por el deporte. Mi abuelo jugó, mi papá jugó, mi hermano jugó. Entonces yo siempre crecí en un ambiente béisbolista. Y desde chiquito siempre me llevaban a los campos. Iba a ver a mi papá, iba a ver a mi hermano. Entonces desde chiquito siempre dije que yo quería jugar béisbol. ¿Jugaste fútbol? Jugué fútbol como todos los latinoamericanos. Jugué fútbol. Me fue bien, me iba bien también, pero el béisbol siempre fue el primer amor. ¿Cómo fue que llegaste aquí a los Estados Unidos? ¿Quién te descubrió? ¿Cómo fue que se presentó esa oportunidad de venirte aquí? Fue una cuestión de una semana. Una semana unos misioneros de Sacramento fueron a Honduras, que estaban regalando uniformes y implementos deportivos. Y me fueron a ver y me preguntaron si yo tenía visa, si hablaba inglés, si estaba interesado en venir a estudiar aquí, porque ellos estaban interesados también. Hicieron los papeleos y todo, y mi mamá me dijo que me fuera, que eso era lo mejor para mí, y gracias a Dios. Gracias a Dios por el permiso de ella, porque si no, no estoy aquí. Y de las dos preguntas que te hicieron, ¿tenías visa? Sí, hace tiempo. ¿Y hablabas inglés? También, también hablaba inglés. Gracias a Dios mis papás hicieron el esfuerzo de meterme en una escuela bilingüe en Honduras, que me ayudó bastante a la comunicación aquí. Entonces el inglés ya lo hablabas en Honduras. Sí. Aquí llegaste y nomás lo perfeccionaste. Lo perfeccioné muy poquito, hablando con toda la gente, que es más cuestión de supervivencia ahora, era en ese tiempo. Pero gracias a Dios lo perfeccioné. Me imagino que ese esfuerzo que hizo tu mamá de dejarte venir aquí, porque sabía que era lo mejor para ti, fue un sacrificio bastante grande. Pero para ti, ¿qué tan difícil fue adaptarte a un país nuevo, estar en una familia que conocías por una semana, y dejar a tu mamá, a tu familia ahí en Honduras? Fue algo muy difícil. Al principio, tenía 15 años en el tiempo, y algo muy difícil. Mi mamá nunca me dejó ir a la casa de mis amigos a pasar la noche, ni nada. Yo siempre estaba en mi casa, siempre estaba con mis padres, siempre estaba con mi familia cerca. Y de una semana a la otra, cambiar eso, un giro de 180, fue algo muy impactante para mi corazón y para mi mente también, porque no estaba con mi familia. Pero ese sacrificio yo sabía que iba a pagar en un futuro. Y la razón que los misioneros te preguntaron si tenías visa y hablabas inglés, ¿era porque ellos vieron en ti ese talento que podías jugar béisbol en grandes ligas, o fue por otra razón? Ellos vieron el talento que yo tenía para jugar en la escuela, y gracias a Dios cuando me fui a Estados Unidos mejoré todas mis habilidades, ya con la enseñanza propia, con la educación adecuada, las herramientas mías fueron mejorando. Y gracias a Dios por la oportunidad que me dieron ellos, porque si ellos no me dan esa oportunidad, no sé dónde estoy ahora. ¿Cómo fue que te descubrieron los scouts de grandes ligas? Yo me acuerdo que cuando la temporada de béisbol comenzó, ellos escucharon que había uno de Honduras jugando en Sacramento, y yo le pregunté al scout que me firmó que dónde me fui a ver a él, que él creía. Él me dijo que jugaron un partido en Radley Field, en el AAA y yo de un home run esa vez, y batí para el ciclo. Y él me dijo que esa vez fue que yo vi unas habilidades que no había visto en mucho tiempo, me dijo, la palabra de él comenzó a sonar por todos lados, y scouts venían de todos lados para verme jugar. Porque el equipo que te firmó fue Boston, ¿correcto? Sí, fue Boston en ese tiempo, fue The Months Mead el que me firmó. Y después a Milwaukee. Y después me pasaron a Milwaukee un cambio en los Winter Meetings en diciembre de 2016. Cuando te fuiste de Boston a Milwaukee, ¿hubo alguna especie de duda de que si ibas algún día a llegar a Grandes Ligas? No, yo siempre tuve esa mente, que yo siempre iba a llegar a Grandes Ligas. Yo le decía al scout que me firmara, yo necesito una oportunidad nada más para demostrar a la gente que yo puedo jugar Grandes Ligas. Los scouts latinoamericanos que decían que no, que es muy flaco, que el swing de él es muy grande, que la pierna de él la levanta demasiado, no va a funcionar en Grandes Ligas. Sigo siendo flaco, sigo siendo así en el grandote y con la pierna hasta el cuello. Y entonces tratando de probar a la gente que está equivocado. Y esa oportunidad que tú tanto deseabas se presentó cuando te cambiaron a Los Gigantes. Yo cuando me mandaron de Honduras para Sacramento, el equipo que uno veía era San Francisco. Yo crecí viendo jugar a Crawford, a Posey, a toda esa gente. Y ahora estar en el mismo locker es bien sorprendente estar a la par de ellos, pero nunca dudé de mi olvidada, nunca dudé de que yo podía jugar aquí. Estar siguiendo al equipo de Los Gigantes, pelotero que tú sigues, Brandon Crawford, mencionaste a Buster Posey y ahora te encuentras jugando con ellos. ¿Cómo fue esa primera impresión cuando llegaste al locker de Los Gigantes? Al principio no me la creía, no me la creía que estaba en el mismo locker, estaba en el mismo campo. Iba a debutar en el mismo campo donde venía cada rato a ver los juegos de Grandes Ligas y compartir el mismo campo con ellos fue algo increíble porque ellos han sido unos peloteros bastante reconocidos. Serie Mundial, Buster Posey y Mipir, Novato del Año, Bando Craffos, Guantes de Oro. Y es algo que poder compartir el terreno con ellos mismos fue una bendición. ¿Qué tanto hablas con ellos? Bastante, yo hablo con ellos bastante, les pido consejos porque al final del día el sueño de todo pelotero es poder lograr lo que ellos han logrado. Cuando llegaste a Los Gigantes, obviamente mucha atención, no de cómo llegaste a los Estados Unidos, sino de que vienes de un país donde no se juega béisbol. Tú eres el primer hondureño que llega a Grandes Ligas. Sí, es algo bien simbólico para mí porque todo el mundo, nadie tenía la esperanza que iba a haber un hondureño en Grandes Ligas por el béisbol que tenemos allá. Las ligas no ayudan en nada allá. Es algo que los que están dirigiendo las ligas allá es más por beneficio propio que ayudar a los muchachos, a los niños. Pero gracias a Dios estamos tratando de cambiar eso. Pero hay gente que ve esto como un sueño imposible en Honduras, que es un sueño que no se puede lograr. Y gracias a Dios ser esa primera persona y enseñarle a los jóvenes y a los padres también que un hondureño del mismo lugar donde sus hijos están jugando es algo bueno que puede abrir puertas para mucha gente. ¿Hay presión en eso para ti? No, gracias a Dios no, porque a mí me gusta tener esa atención. Me gusta tener esa atención, me gusta tener ese privilegio de poder ser esa persona ahorita, poder ser esa persona, ese embajador. Mi mamá me decía bastante tiempo que a la gente buena siempre hay presión, siempre hay expectativas para algo. Y me gusta que la gente tenga expectativas. Recientemente hablaste de tu relación con Brandon Crawford, tu jugador favorito. Si puedes compartir esa historia. Sí, yo siempre lo vi jugar a él, siempre desde que él subió a Grandes Ligas. Él se ríe porque a veces yo le digo unas cosas que él hizo que él no se acuerda. Pero yo hablo con él bastante, siempre le pido consejos, siempre trato de comprender su cerebro, qué está pensando. Y gracias a la amistad de él ha sido una bendición. Estar jugando en el mismo terreno es algo que yo siempre digo que yo quería hacer y gracias a Dios lo estoy haciendo. Y poder estar a la par de un guante de oro, de un bate de plata es algo que no se da todos los días y no se da en una vida tampoco. Y poder tener esa calidad de jugador y cadera de persona es algo que nunca se va a olvidar. Yo sé que durante la práctica de bateo, cuando están ahí fieldeando en el cuadro, hay consejos, hay conversaciones. ¿Durante el juego existe lo mismo también? Claro, claro, siempre, siempre le dejo saber. Siempre le pregunto como que, ¿qué piensas? ¿Qué pensas ahora? ¿Qué estás pensando ahora? Viene y me dice, mire, yo creo que voy a hacer esto. Entonces nos movemos, me muevo a acuerdo con lo que él dice. Incluso cuando él no está jugando y yo estoy en el short stop, yo siempre lo busco a él en el dugout. Y siempre le hago una seña, como que, ¿qué tenés? Y él siempre me dice, como, muévete un poquito para la izquierda, muévete un poquito para la derecha, que a él le gusta jalar la bola. Entonces son cosas que yo siempre lo ando buscando a él para que él me aconseje. Porque yo sé que, como le digo, un guante de oro, un guante de oro no los regalan. Estábamos bromeando con el que no los regalan. Eso tienen que ganárselos. Y yo confío bastante en lo que él me dice, cuestión defensiva y ofensivamente también. Este año estás jugando los jardines, ¿no? Sí. Es algo que comenzó de broma. Comenzó de chiste. Cuando yo estaba en Boston, yo me iba al outfield. Nosotros apostábamos dinero con unos outfielders para poder decirle que yo agarro mejor la pelota que vos o yo tiro mejor que vos. Y creo que un scout me vio jugar. Me vio agarrando flies y me dijo que yo lucía bien en el outfield. Y ese año me mandaron a la Arizona Fall League a jugar outfield. Las posiciones de béisbol ya no son sagradas. No. ¿Verdad? Pero yo creo que es ahí donde ustedes, los jóvenes, se dan más valor, ¿no? Al aprender a jugar diferentes posiciones. Claro, claro. Es algo que uno tiene que hacer. Uno tiene que ganarse sus rayas, como dicen. Uno tiene que ganarse sus rayas. Uno tiene que comenzar así. Todo el mundo ha comenzado así. Hay bastantes jugadores que en Grandes Ligas que han comenzado así, que después ahora tienen su posición original. Pero es algo que uno se gana. Y que con eso, yo sé que estando en el line-up y estando, yo puedo llevar al equipo. Aprender a jugar outfield es algo que me va a beneficiar porque yo sé que voy a estar en el line-up todos los días y puedo hacer eso. El año pasado fuiste el número 19. Obviamente el manager es el 19. ¿De quién fue la decisión de que este año vas a usar el 1? Fue mía y también fue como dándole honor al ser el primero hondureño. Número uno, el número uno que ha salido de ahí. Y fue algo que, gracias a Dios, Kepler vino y agarró el 19 porque estaba pensando en cambiar el número también. El número uno estaba disponible. Cuando Pablo se fue, creo que fue Steven Ocker que agarró el 48. Y cuando Pablo regresó, le compró un Rolex. ¿Qué te dio el manager a ti? Hemos hablado, hemos hablado y él ha dicho que él me va a dar algo cuando veamos a la serie de Nueva York. Vamos a ir a Canal Street, dijo, y vamos a ir a buscar algo similar, me ha dejado. Algo similar. Algo similar. Muy bien. La comunidad hondureña en San Francisco. Ya hablamos de tu país, cómo allá los fanáticos te siguen. En San Francisco, ¿cómo han sido las aceptaciones? Bastante buena, bastante buena. Eso es algo que yo siempre lo doy gracias a la comunidad latina en San Francisco, a la comunidad hondureña más que todo. Yo he visto banderas en Oracle que me llena de orgullo saber que esas banderas están ahí por mí. Que es algo que yo, cualquier persona de Honduras que venga a saludarme, yo siempre los voy a saludar, que no tengan miedo, que siempre soy una persona que es bastante amigable con esa gente. Al primer lanzamiento conecta una línea por el jardín derecho. La pelota se va rodando hasta los 309 y pone los frenos Mauricio Dubón en la primera base. Y ahí está el primer hit de Mauricio Dubón en las grandes ligas. Ahora en la temporada muerta que regresaste a Honduras, ¿cómo te recibió la gente allá? Bien. Bastante bien. Los medios, la familia, los amigos, todo, todo. Bastante tensión. Lo que me gustó era que todo el mundo ya sabía lo que era el béisbol. Todo el mundo ya sabía que lo que más me gustó que la gente me decía ahora yo veo béisbol porque vos estás jugando allá. Hubo una persona que se me acercó y me dijo yo compré el paquete de Melby solo para verte jugar a vos. Y es algo que uno siempre, eso quiere porque quiere llevar el deporte a eso ahí y que Dios quiera que no solo haga un Mauricio Dubón que hagan más o mejores. Sabes que eso es muy interesante porque hay que hablar con Major League Baseball, porque si las suscripciones del paquete de Melby está aumentando por ti hay que darte una regalía, ¿no? Sí. Sí. Bastante regalía. Los Giants también. Hay gente más con gorra de los Giants en Honduras que en otros lados. Platícanos un poquito de la obra benéfica que tienes tú cada año allá en Honduras. Sí, eso es un torneo que nosotros realizamos. Es para la Fundación de Niños Contra el Cáncer que ya se está creciendo. Está creciendo que vamos a tener que jugarlo en otro estadio porque hay demasiada gente, tenemos demasiada gente. Pero es algo que es para una causa, es para una obra benéfica. Los Giants me ayudaron demasiado este año, me regalaron camisas, gorras para poder venderlas, para poder, todos esos fondos, ser para la Fundación de Niños Contra el Cáncer. ¿Cuándo comenzó la fundación? La fundación es de bastantes años, pero eso comenzó hace cinco años con un grupo de amigos que realizaron un torneo que era para el primer torneo que se realizó. Se recargaron como unos 200 dólares entre nosotros. Después y poco a poco quedó creciendo. El año anterior fueron cinco mil, este año ya fueron 15. Dios quiera, el otro año que viene que ya el nombre esté más afuera y todo, va a salir adelante eso. Llegó el alcalde de San Pedro, donde yo vivo, San Pedro Sula, que apoyar y todo. Entonces es una obra bien bonita. Entonces entre más meses tenga Mauricio Dovano en grandes ligas, la recaudación va a ser mucho más grande. Va a ser mucho mejor. Buster Pussi me dijo algo que, porque él tiene algo similar aquí, entonces yo le pregunté cómo, qué sería bueno para yo poder hacer para que eso creciera más y me dijo que entre mejor juegas más podrás ayudar a los niños. Entonces tengo que jugar mejor para que la gente siga yendo y aportando y el nombre salga más para que la gente pueda donar más. Cuando tu mamá ahora que estás en grandes ligas, estás jugando, ¿cuál es la reacción de tu familia a verte en grandes ligas? Mi mamá es ¿por qué no dirigí de ese turno? Me dice siempre acá. Muy competitiva tu mamá. Sí, sí. No, ella está, me mantiene los pies sobre la tierra, ella siempre me da consejos, me da sabiduría, pero siempre va a ser mi mamá, ella siempre va a ser mi mamá, siempre va a querer que yo haga lo mejor de mí siempre. ¿Hay alguna presión de seguir haciendo mejor por el esfuerzo que tu mamá hizo de dejarte venir aquí? No, no, porque yo sé que yo el trabajo que yo pongo yo sé que va a dar resultados, sé que va, me va a bendecir, son cosas que que eso yo dejo que Dios se encargue de ellos, no pongo mente porque si me pongo a pensar me vuelvo loco, como dicen, me volvería loco, me volvería a pensar demasiado y uno no quiere eso. Estás joven, te acabas de comprometer, ¿para cuándo es la boda? En noviembre, dejamos el espacio en noviembre, principalmente por si llegamos a los play-offs, nosotros hablamos y le dijimos, quiero ir a los play-offs, hay que dejar ese espacio para, entonces gracias a Dios una novia comprensiva que entendió eso y decidimos hacerlo a finales de noviembre. Siempre es muy importante. Sí, gracias a Dios, ella ha sido una parte muy fundamental en todo esto. ¿Y le encanta el béisbol? No le encantaba, le odiaba eso porque el hermano de ella juega también, dice que andaba para arriba y para abajo, que no le gustaban ir a los estadios y ahora vive en uno de ellos, le digo. Tu historia es realmente impresionante, ahora que estás en grandes ligas, ¿cuál es tu meta? Yo fui a un a un parade de los, de los, de San Francisco y estando como fanático fue algo increíble, ahora yo le digo que yo quiero a un parade, a un desfile, pero en vez de ser el fanático estar en un carro. ¿Tú quieres tu carroza? Quiero mi carroza. Quiero ganar una serie mundial, quiero ayudar a ganar una serie mundial y lo bueno que la gente, la gente dice que este equipo no va a lograr nada, pero tenemos bastantes jugadores que tienen hambre, que tienen deseo de ganar, que tenemos la veteranía que eso es bastante importante y yo creo que podemos hacer un buen papel con eso. Y eso es correcto porque en el 2010, en el 2012 y en el 2014 dijeron que los gigantes no iban a hacer nada. No iban a hacer nada, es más, el 2012 y el 2014 fueron como comodín, fueron comodín a pelear, jugaron creo que fueron cinco juegos de eliminación. Correcto, correcto, en el 2012 ahí Hunter Pence fue el que dio el speech donde no nos vamos a dar por vencidos y entonces es algo que es normal, que es normal ser el que nadie cree. He pasado por eso toda mi vida y creo que puede pasar este año también, tenemos un buen equipo para eso. Y para terminar, para mandarle un mensaje a los niños, no solamente de Honduras, pero a todos los niños que aspiran, que sueñan con un día llegar a grandes ligas, ¿qué consejo les puedes dar? Que sigan trabajando, que créanme que ese sudor que ustedes están haciendo ahorita, esas lágrimas, que sigan trabajando porque va a dar resultado, va a dar bastante resultado, que tal vez no podrán ver algo ahorita en dos meses, tres meses, pero créanme que en años eso va a dar resultado, que todos los sacrificios que sus papás hacen es por algo, que al final del día eso les va a ayudar a mejorar y a crecer como persona y como pelotero también. Que los muchachos de Honduras que están viendo, que sigan trabajando, que créanme que yo estaba en los mismos zapatos que ustedes estaban, que yo me ponía a pensar para qué iba a ir a entrenar si nadie iba a venir a verme jugar y gracias a Dios tuve unos padres bien sabios y todo que me ayudaron bastante en eso y gracias a Dios he podido lograr lo que he logrado, pero por eso mismo sin entrenar no hubiera podido lograr nada. Yo les digo a los muchachos de Honduras que sean mejor que yo porque yo no quiero que sean como uno, quiero que sean mejor que yo, pero para que ellos sean mejor que yo tienen que entrenar más que yo, tienen que trabajar más que yo y yo entreno mucho. Muy bien. Y con eso terminamos esta edición de Conversación Gigante y pues Mauricio, muchísimas gracias. gracias, gracias por tenerme. Gracias por tenerme. Gracias. Gracias.